En el 33º Domingo del Tiempo Ordinario, encontramos a Jesús pronunciando un discurso aún tanto cuanto misterioso. Un discurso escatológico con tintes apocalípticos, en el que anuncia eventos que por lo visto han de suceder al final de los tiempos. Sin embargo, cuando Jesús pronuncia el discurso, le advierte a la gente que lo escucha que no pasará su generación sin que lo que ha dicho suceda. ¿Cuándo sucederá entonces lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué se refiere? Vamos a hacer juntos el análisis bíblico del Evangelio que leemos este domingo en la Santa Misa. Hay mucho que aprender. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete! Con gran regocijo te comparto que la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle me invita nuevamente, esta vez para presentar mi conferencia, Comprendiendo el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Una fascinante ponencia en la que te contaré la historia y el desarrollo teológico de este importante dogma mariano, así como el papel que juega la neumatología de San Maximiliano Colve para comprender quién es la Inmaculada Concepción. Habrá dos presentaciones, en inglés el sábado 23 de noviembre a las 2 de la tarde y en español el lunes 2 de diciembre a las 7 de la noche. Esta conferencia es solo para mayores de 14 años. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. Seis meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon, en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero. Un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas. Estamos celebrando el ciclo litúrgico B, y por esa razón nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Marcos en la Santa Misa. En este 33º domingo, leemos la parte central del discurso escatológico que pronunció Jesús. Vamos a leer el Evangelio, después vamos a hacer su análisis bíblico, y vamos a concluir como acostumbramos siempre, con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa, nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos relata lo siguiente en esta ocasión. Jesús dijo a sus discípulos, En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria, y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos, desde los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Nadie, sino sólo el Padre. Este es el Evangelio que leemos. En esta ocasión, en la Santa Misa, leemos en realidad dos perícopas. Te habrás dado cuenta de que últimamente, los domingos, hemos estado leyendo más de una perícopa del Evangelio según San Marcos, y es que son perícopas realmente cortas. Y en esta ocasión, pues, están relacionadas, porque estas dos perícopas forman parte del discurso escatológico de Jesús. Las dos perícopas que leemos en esta ocasión son la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre y la parábola de la Higuera. El contexto amplio de las perícopas es, como te digo, este discurso escatológico, un discurso que pronuncia Jesús ya al final de su vida pública, al final de su ministerio, antes de entrar en su pasión y muerte. Y el contexto inmediato, que nos ayuda a entender de lo que está hablando Jesús, es decir, lo que sucede una perícopa antes y una perícopa después, una perícopa antes, encontramos la gran tribulación de Jerusalén, en la que Jesús se anticipa a la destrucción de Jerusalén que sucedió más adelante en el año 70 de manos de los romanos. Y la perícopa que sucede a estas dos que estamos leyendo tiene por título Estar alertas para no ser sorprendidos. Que, pues, precisamente hay que estar alerta para no ser sorprendidos con esto que está anunciando aquí Jesús. ¿Qué te parece si vamos leyendo versículo por versículo estas perícopas para ver qué podemos descubrir? Primero, dice, Recuerda que esto lo está diciendo Jesús después de anunciar aquella destrucción de Jerusalén que habrá de suceder, pues, ¿qué? Unos 40 años después, más o menos. En aquellos días el sol se oscurecerá. La luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Este discurso de Jesús es un discurso apocalíptico. Y Jesús está echando mano de los símbolos apocalípticos de los apocalipsis del Antiguo Testamento. Y en este caso, lo que está haciendo Jesús es citar un texto apocalíptico que aparece en el libro del profeta Isaías y se trata de un oráculo en contra de Babilonia. Y dice lo siguiente, Y después de citar este texto apocalíptico de Isaías, Jesús continúa diciendo, Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Porque Jesús emplea nuevamente este nombre, Hijo del Hombre, un nombre eminentemente apocalíptico, tomado del apocalipsis del profeta Daniel. Él es el que se refiere al Mesías como al Hijo del Hombre, precisamente. Entonces aquí Jesús habla de este Hijo del Hombre, de este Mesías, y dice, Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Es decir, venir con todo su poder divino. Ciertamente que enfatiza Jesús. Se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Hay traducciones que hablan no de los cuatro puntos cardinales, sino de los cuatro puntos de donde sopla el viento, que a fin de cuentas son los cuatro puntos cardinales. Entonces estos ángeles que enviará el Hijo del Hombre para congregar a los elegidos, pues se trata de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Por supuesto que abarca ya no nada más al pueblo de Israel, sino que se refiere a todos aquellos que han creído en Jesús. Y dice aquí que los congregará desde los cuatro puntos cardinales, es decir, de todo el mundo. Hay que recordar que la alianza que Jesús sellará con su sangre, a diferencia de la alianza del Sinaí, que comprometía y que abarcaba únicamente al pueblo de Israel, será una alianza que será, a diferencia de la otra, ya no una alianza temporal, sino una alianza eterna, y no una alianza reservada a una sola nación, sino una alianza reservada a toda la humanidad, a todos los hombres de todos los tiempos. Es la razón por la que estos ángeles van a congregar a hombres que vienen de los cuatro puntos cardinales, es decir, de todo el mundo, de un extremo al otro del horizonte. Así pues, pues el reinado de Jesús está claramente formado por todos, por todos, ¿verdad? Por hombres que vienen de todo el mundo. Viene a continuación la segunda perícopa, que es la parábola de la higuera, y en esta dice lo siguiente, aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Eso es algo que conocía la gente de aquellos tiempos que estaba familiarizada con las higueras y el ciclo de su vida con el paso de las estaciones. Entonces dice, cuando las ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Entonces eso significa que eso solía suceder, o suele suceder, pues ya a finales de la primavera. Entonces la gente que conocía la higuera sabía de esto. Bueno, pues así como esto anuncia la llegada del verano, así también cuando vean que se suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca. Está a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. Bueno, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando del fin de los tiempos, porque será en el fin de los tiempos cuando se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes lleno de poder y de gloria. Es decir, está Jesús hablando de su segunda venida, está Jesús hablando de la parucía, de su segunda venida gloriosa, cuando vendrá ya como rey de todo el universo. Entonces nos llama la atención que Jesús está hablando del futuro, y es la razón por la que este es un discurso escatológico, porque está hablando de lo que ha de suceder al final de los tiempos, su segunda venida. Pero aquí hay algo que nos intriga, porque dice Jesús así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. ¿A qué generación se refiere Jesús? Pues a la generación de sus interlocutores, es decir, todos ustedes que están vivos y sus antepasados que todavía están vivos, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, de ustedes que me escuchan, pero también sus hijos y sus nietos. Pues toda esta generación no pasará sin que se cumpla todo esto que les he dicho. Pero lo que dice Jesús como que se refiere al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta aparente discrepancia? Bueno, pues en primer lugar es un discurso escatológico. Entonces Jesús se refiere ciertamente a lo que ha de suceder al final de los tiempos. Pero a la vez es un discurso apocalíptico. Y la característica de la literatura apocalíptica es que en primer lugar está expresada en símbolos. Aquí vemos estos símbolos de la luna que deja de brillar, de las estrellas que caen del cielo, de los astros que se conmueven del sol, que se ofuscará el hijo del hombre. Símbolos apocalípticos. Pero también la literatura apocalíptica implica que este mensaje que se expresa a través de símbolos, un mensaje críptico para que únicamente lo entiendan las personas que conocen de esto. Los mensajes apocalípticos, los textos apocalípticos se dan en un tiempo de persecución, se refieren a un tiempo de persecución muy concreto, pero al mismo tiempo se refieren a lo que ha de suceder al final de los tiempos. Esa es una característica muy interesante de la literatura apocalíptica, que se refiere a un momento concreto de persecución, pero que al mismo tiempo se refiere a lo que ha de suceder al final de los tiempos. Y es que la estructura típica de un apocalipsis habla primero de un tiempo de opresión y persecución, pero después habla de cómo Dios acaba triunfando y hay un castigo para aquellos que persiguieron al pueblo de Dios. Entonces Jesús se está refiriendo aquí, esto lo podemos saber por el contexto inmediato de lo que Jesús habló justamente antes, de esa destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70. Y alrededor del año 70 hubo una persecución muy fuerte de los cristianos de manos de los emperadores romanos, una persecución realmente muy fuerte, hubo muchos mártires en ese tiempo. El emperador Nerón, por ejemplo, corresponde a ese tiempo. Entonces vemos aquí cómo Jesús habla de algo que sucederá en un tiempo de persecución y será una persecución tan grande, tan fuerte, que el mismo templo de Jerusalén quedará destruido, quedará perfectamente destruido. Y sabemos por lo que cuentan los historiadores de aquellos tiempos. Por ejemplo, Flavio José fue un historiógrafo muy importante de aquellos tiempos. Cuando él relata todo lo que sucedió en ese asedio de Jerusalén y en esa destrucción del templo, pues realmente son pasajes escalofriantes. Sin embargo, el mensaje de Jesús se refiere no solamente a ese tiempo de persecución, sino que se refiere también al final de los tiempos. Porque la última palabra no la tiene el mal, la última palabra no la tienen los perseguidores, de los cristianos, del pueblo de Dios. La última palabra la tiene Dios. Y es así como Jesús de todas maneras se impondrá sobre el mal y Jesús ha de venir, ha de venir el Hijo del Hombre, ha de venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice Jesús. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino sólo el Padre. Cuando Jesús habla de esto y se refiere a esa destrucción de Jerusalén, 666, el criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble, ayudarte a aproximarte a un texto bíblico, empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico. Un libro siempre apegado al magisterio de la iglesia católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada, se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon, en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino sólo el Padre. Cuando Jesús habla de esto y se refiere a esa destrucción de Jerusalén, te digo, esto sucede unos 30 años, aproximadamente antes de aquella destrucción que ocurrió en el año 70. De manera que Jesús no sabía exactamente en qué momento, exactamente, qué día, a qué hora. No sabía eso Jesús. Y dice aquí, el único que sabe es el Padre que está en los cielos. Ahora, refiriéndose a lo que ha de suceder al final de los tiempos, a su parucía, pues aquí también él dice que no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, esto se refiere a estos dos eventos, al evento temporal, al evento concreto al que se refiere, pero también al evento que ha de suceder al final de los tiempos. Y aquí se conjuga algo muy interesante que tiene que ver con Jesús, que es Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo es verdadero hombre. Es muy interesante porque como Hijo de Dios sabe que esto ha de suceder, pero aún en su condición humana no sabe en qué momento ha de suceder. Pero algo que sí es muy importante es que dice Jesús, en cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo. ¿Como el Hijo de quién? Como el Hijo del Padre. ¿Quién es el Hijo del Padre? Es el Hijo de Dios. Entonces Jesús aquí se está expresando acerca de sí mismo en ese papel que tiene como Hijo de Dios. Ya ese secreto mesiánico que Jesús salvaguardó a lo largo de toda su vida pública ha quedado en el olvido. Ahora Jesús ya, de cara a lo que será su pasión, su muerte y su resurrección, como que quiere que todo el mundo se entere que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Mesías, que Él es incluso el Hijo de Dios, porque a fin de cuentas todo eso es Él. Entonces es muy importante ese aspecto de este discurso escatológico porque Jesús ya con todas sus letras se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Mensajes que cuando los leemos así a simple vista pueden resultar difíciles de comprender, pero puedes ver cómo apoyándonos en el contexto, delimitándonos bien, viendo de qué se habla alrededor de estos textos, podemos comprender mejor realmente a qué se refiere Jesús y entendiendo también que se trata de un discurso apocalíptico y un discurso escatológico, pues Jesús se refiere a ese momento histórico concreto, pero también se refiere a lo que ha de suceder al final de los tiempos. Pues bien, yo te invito a que esto que hemos reflexionado y que hemos aprendido juntos, ahora lo guardes en tu corazón y juntos nos dirijamos a Dios en este momento de oración. para ello te pido como siempre hacemos que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Nada sin ti, Señor. El final sin ti, Señor, no será tan feliz. El mañana sin ti no será como el mundo nos ofrece. Nada sin ti, Señor. La guerra sin ti no se apagará. El odio sin ti no desaparecerá. La esperanza sin ti no será posible. Nada sin ti, Señor. La eternidad sin ti no la alcanzaremos. El cielo sin ti no es posible vivir. Nada sin ti, Señor. Ayúdanos a pensar en ti a creer en ti a esperar en ti a soñar en ti Nada sin ti, Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias por este tiempo en el que me has acompañado a aprender y reflexionar juntos acerca del Evangelio. Estoy seguro de que esta explicación junto con la humildad de tu sacerdote en la Santa Misa te ayudarán a comprender más la palabra de Dios y a saber hacer la vida. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio y entre semana podemos seguir conversando a través de mi programa de radio Semillas para la Vida. Escúchalo en tu estación de radio católica o bien en nuestro sitio o bien en nuestro sitio en internet semillasparalavida.org que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y te invito a que a lo largo de esta semana busques las oportunidades para ser tú mismo una bendición de Dios en la vida de aquellos que te rodean. Nos vemos pues la próxima semana. Apasiónate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad Descargue el audio o el video de mi conferencia Los Cuatro Sueños de José Un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista Lee mi libro Un Pesebre en tu corazón Reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi manual de espiritualidad litúrgica Ven pronto Señor Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor y ha llegado a convertirse en el libro más vendido en Amazon Descargue el audio o el video de la conferencia de Los Cuatro Sueños de José en el sitio semillasparalavida.org Pide los libros un pesebre en tu corazón y ven pronto Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa Medita Aprende Apasionate por nuestra fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!